Hace segundos él y hace minutos yo, producto pues de una tremenda cola que hay en diversos sectores de nuestra capital. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien es Herbert Torres, economista, bueno, consultor, escritor y docente, además se desempeña en la Universidad George Washington. ¿Estás allí, Namás? Estuviste en la Universidad George Washington también, ¿no? No, he estado ligado a programas de la Universidad de Georgetown. Ah, de Georgetown, exacto. Sí, en programas de formación de líderes. Además, bueno, fuiste presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela también, ¿no? Así es. Hace unos cuantos años. Bienvenido, Herbert. Sí, gracias. Bueno, estamos llegando así un poco encima de la hora, pero aquí estamos finalmente para conversar contigo sobre varios temas, ¿no? Y uno de esos temas es esta operación de bonos venezolanos con Goldman Sachs. Me gustaría un poco explicar el contexto en el cual se da esta negociación, qué implicaciones tiene y si desde el punto de vista de los intereses del país está bien o está mal haberla hecho. Esa operación es una operación de un régimen desesperado por obtener fondos a como dé lugar para básicamente pagar la deuda externa. Y el gobierno ha dado señales muy claras de que su prioridad número uno es pagar la deuda a como dé lugar, incluso si eso implica que los venezolanos pasen hambre, porque sencillamente se han estado cortando las importaciones de alimentos, de medicinas, para tener reservas, para tener fondos con los cuales servir esa deuda. Entonces, en ese caso, se cambiaron unos papeles de deuda de PDVSA que valían alrededor de 2.800 millones de dólares, se cambiaron, se vendieron, se remataron, supuestamente a través de un intermediario, a alguien que los compró con un descuento de prácticamente el 70%. Es decir, los compraron como bonos basura, que son. Lo grave de esto es que... ¿Pero son realmente bonos basura? Sí. O sea, son bonos que no se podían negociar en mejores condiciones. No, bueno, esos bonos sí se podían negociar en mejores condiciones porque incluso la basura se negocia a un determinado precio. ¿Por qué se llaman bonos basura? Es bueno explicarles eso a la audiencia. Bueno, son bonos basura porque realmente caen debajo de una clasificación de riesgo. Hay firmas que se encargan en el mundo de calificar a los países de acuerdo al riesgo que existe de que esos países paguen o no paguen. Entonces, cuando las firmas estiman que el riesgo de ese país es muy alto y tienen distintos sistemas de medición de riesgos, entonces esos bonos, con una alta probabilidad de no ser pagados o con mucho riesgo para que lo compran, terminen llamándose bonos basura. El hecho es que Venezuela tiene una cantidad todavía de activos que es muy peligroso este antecedente porque pueden entrar en esta nota, en esta acción desesperada por liquidar esas empresas, esos activos, porque no solamente son papeles, Venezuela tiene todavía algunas empresas, tiene participación accionaria, etc. Bueno, tiene una reserva petrolera en la faja petrolífera. Pueden entrar en una onda de liquidar esos activos a como de lugar y por eso es importante la denuncia que se hizo. La denuncia que se hizo con respecto a la operación de Goldman Sachs porque alerta a potenciales otros compradores, gente que quiere obviamente aprovecharse de la circunstancia en que está Venezuela, los alerta en el sentido de que aquí hay un país pendiente, una oposición pendiente, una asamblea nacional pendiente de esas negociaciones. Y en el caso de Goldman Sachs, ellos hicieron un compromiso, como ha ido haciendo la comunidad inversionista en el mundo entero, se ha ido comprometiendo más con ciertos principios éticos de no invertir en donde se violan derechos humanos, de no invertir en papeles que sostengan regímenes autoritarios, etc. Entonces este es un momento en el cual se le puede reclamar a esos inversionistas, en este caso a Goldman Sachs y a otros que pudieran querer hacer lo mismo, lo inconveniente, lo injusto, lo poco ético y podría ser hasta aspectos ilegales de esta operación, porque la verdad es que tiene que ser investigada. Ajá, ¿y qué tendría de ilegal? O sea, que no pase por la asamblea nacional. ¿Una operación de esta naturaleza necesita ser verificada o autorizada por un parlamento, o no necesariamente? Bueno, como tal, no. Y esa es una deuda que está emitida. Esos son unos papeles que... Son bonos venezolanos. Exactamente, pero lo que llama la atención, lo que es sorprendente es la forma como se hizo...